Mira que cosa más linda, más hiena de grado Es una muchacha que viene y que pasa Con su valante el camino del mar Niña de cuerpo dorado por el sol de Ipanema Con su valante es todo un poema La chica más linda que he visto pasar ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué es todo tan triste? La belleza que existe Belleza que no ves solo mía Que ahora más sea solita Ay vida mía si supieras que cuando tú pasas El mundo entero se llena de gracia Con su valante el camino del mar ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué es todo tan triste? La belleza que existe Belleza que no ves solo mía Que ahora más sea solita Ay vida mía si supieras Es que cuando tú pasas Es que cuando tú pasas el mundo entero Se llena de gracia con su valante Camino del mar 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 Camino del mar